Óyeme, el tiempo de Dios es perfecto, yo no tengo prisa, tengo fe, Dios te ama. Óyeme, el tiempo de Dios es perfecto, yo no tengo prisa, tengo fe, Dios te ama. ¿Cuántos de nosotros acá en esta plataforma sabemos que el tiempo de Dios es perfecto? Que Él obra como Él quiere y como Él desea, porque sencillamente Él es Dios. Si le estás pidiendo una cosa a Dios, si le estás pidiendo un milagro a Dios, espérate, porque Dios sabe probar a sus hijos. El milagro viene y nada ni nadie lo detiene, pero ¿sabes qué? Tienes que saber esperar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá, Él es fiel, Él lo hará. Se está peleando una batalla, dice la canción. Entonces, hay tiempo para todo, pero espera que Dios va a obrar a su debido momento y en su tiempo. Dios en sus kairos mueve las piezas necesarias para que ese tiempo se dé en el nombre de Jesús. Porque de que se va a dar, se va a dar. Nada lo puede detener porque Dios tiene un propósito. Sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios.